93.5 van a ser encasulados con una escolta hasta los límites de la provincia de Santa Fe van a ser trasladados ¿De dónde provienen? Todos de provincia de Buenos Aires ¿Si va a quedar alguno detenido o quedan todos? Una vez que terminen de ficharlo a todos y de notificarlo todos son subidos dentro del colectivo y van a ser trasladados hasta los límites fuera de la provincia pero todos quedan con la causa, la imputación que ya les dije Gracias por ver el video Gracias Gracias Gracias